Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a ir directamente a un nuevo ataque incendiario que tuvo lugar esta vez en la región, en la localidad de Quepe, en la región de la Araucanía. Fue a eso de las 5 de la madrugada donde Carabineros recibió un llamado de parte de los vecinos del sector que alertaba que una capilla había sido incendiada por desconocidos para posteriormente llegar al lugar Carabineros y percatarse de la situación, encontrando en el sitio del suceso un lienzo que marcaba este hecho como un acto intencional. El Ministerio Público dispuso a la OCAR de Carabineros para realizar las primeras pericias y ustedes pueden ver entonces parte de lo que se dejó ahí por quienes se presumen los responsables de este nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía, la capilla Santa Teresa de la localidad de Quepe. Escuchemos parte de las declaraciones que pudo recoger nuestro equipo de la Araucanía con particularmente el efecto que causa en la Comunidad. Es una pena ahora, ¿no? Lloré, puse a llorar porque toda la vida nosotros juntamos esta iglesia. Es una pena para nosotros, por toda esta gente que está aquí. De noche mucha gente andaba viendo esto. Es triste, es triste. Lamentable lo que pasó. Hecha por nuestras manos, construida por nuestras manos, entre toda la comunidad. Es lamentable, es una pena porque la iglesia, el templo, es un lugar sagrado, es un espacio sagrado. Es un lugar que une a la comunidad, es la capilla de la comunidad.